¡Eeeh! Bueno, yo he hecho varios episodios diciéndome que quita Cavani A ver, Cavani está allá para quitarlo Problema, no tengo extremo derecho O bueno, no tengo... A ver, a ver, no es que no tenga extremo derecho Bueno, sí, no tengo extremo derecho o no tengo delantero Porque lo único que puede actuar en esas dos posiciones es Mbappé Así ha sido eso, extremo izquierdo o media punta, tío No lo veo de delantero Aunque podríamos probarlo Y tampoco lo veo por la derecha Asensio Lo mismo pasa con Neymar Neymar juega por la izquierda No lo veo ni en la derecha ni en el centro, sinceramente Entonces es el problema, ¿no? Es el problema A mí no me parece mal quitar a Cavani, de hecho Creo que es algo que podríamos hacer Pero el problema es ese, ¿no? ¿Cómo planteamos el equipo, no? ¿Qué tridente planteamos, no? En el caso de que quitemos a Cavani Yo a Neymar lo veo fijo a la izquierda, tío Es un tío de 94 de media ¿94 tiene ya de media? Sí, creo que sí, ¿no? Creo que tiene 94 de media Creo que es ahora mismo el mejor jugador del juego Y yo creo que tiene que jugar en su posición, no me jodas Después tenemos a Mbappé que puede jugar en la derecha o en el centro Y tenemos a Asensio que puede jugar en la izquierda Yo creo que Neymar siendo fijo en la izquierda Habría que barajar La opción de Poner Asensio de delantero O poner Asensio de extremo derecho Habría que valorar Dónde deberíamos poner a Marco Asensio, ¿no? En ese caso Y es algo que, bueno, pues os pregunto en este episodio Y para el siguiente, pues ya sabéis Tenéis ahí en los comentarios Me podéis decir dónde queréis que ponga Asensio Si en la derecha, si en el centro Si queréis que Asensio siga siendo suplente Y nos quedamos con Cavani hasta final de temporada Para eso tenéis en los comentarios, ¿vale? Para decirme vuestra opinión Sobre el tema Le hemos salido al Arsenal Pues vaya Qué bien Y Batshuayi al Atlético de Madrid, acabo de ver Lesión en el entrenamiento de Marquinhos 8 semanas ¿Podéis parar ya? No, 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 no En serio, en serio, eh Va muy en serio esto ¿Podéis parar ya de lesionarme, jugadores? Cavani, Marquinhos, Draxler, Neymar ¿Alguien más? No, no, en serio ¿Alguien más se quiere lesionar? Hostias, tío Eh, jodido esto, eh Hostias, tío, ya vale, ¿no? En serio, ya vale, tío Ya vale, tío Marquinhos que acaba de subir a 86 Y que va y se lesiona Sube a 86 y se lesiona Sale mal Sale muy mal, ¿no? Eh... Vaya tela Vaya tela A ver, lo de las posiciones Bueno, es lo que ya he comentado, ¿no? El papel tampoco tiene aquí como extremo derecho Pero sí que es verdad que la realidad Está jugando como extremo derecho, ¿no? Esto es una realidad Eh... Después Asensio Hombre, Asensio tiene puesto como MD Pues igual Asensio en la derecha, ¿no? Es la mejor opción, ¿no? Asensio en la derecha Mbappé como delantero Y Neymar en la izquierda ¿Quién sabe? Bueno, esperaremos a que se recupere Neymar, ¿vale? Esperaré a vuestros comentarios, ¿vale? Y a que se recupere Neymar, como digo Y veremos ya en el siguiente episodio Cómo planteamos el ataque O si lo dejamos igual Con Cavani No lo sé, depende de vosotros En fin, vamos a avanzar Y vamos a ver Que nos encontramos hoy Las copas están por ahí muy presentes Y estamos yendo bien en ellas Estamos yendo muy bien en ellas Es algo que me gusta Jugamos con el Iza Con el Marsella El Amiens Y después el Toulouse Copa de la Liga No, Copa de la Liga no Copa de Francia Octavos de finales Nos ha tocado en casa También tenemos Champions No sé si llegaremos hoy a ese partido Pero puede ser interesante Vale, a ver En Marsella es un partido bastante importante Porque solo le sacamos 6 puntos Así que vamos a ir con el equipo titular Contra el Marsella, vale Me faltan jugadores Esto es una realidad, eh Me faltan jugadores Porque me vengo aquí Al suplente Y solo tengo 7 reservas, vale Solo tengo 7 reservas Hay jugadores suplentes Que están aquí en el banquillo No los puedo quitar Porque no tengo a nadie para poner Así que vamos a ver Bueno, de hecho he estado mirando Antes de empezar el episodio, vale Para subir a jugadores del filial Y alguno puede subir, vale Este es portero Este por ejemplo No lo voy a subir Porque es portero No me termina de De convencer, ¿no? Barbier, medio centro Este sí También Barbier 61 de media A mí no me gusta Subir a los jugadores Hasta que no me lo piden, ¿no? Porque si me molestan menos Pero Creo que es una situación La que tenemos ahora La que necesito jugadores Y si son del filial Pues son del filial No, es que ahora mismo Tampoco puedo traer jugadores En ningún otro sitio Subimos a 3 jugadores del filial, ¿vale? Oye, a mí me parece A mí me parece buena idea Sobre todo para lo que he dicho No, para rellenar el banquillo Y sacarme jugadores importantes Aquí, ¿no? Como es Kylian Mbappé Como es Marquinhos Que está aquí Marquinhos Es que Marquinhos está lesionado No, Marquinhos A un poco igual Pero ¿Me entendéis? Que hay que sacar jugadores Aquí, tío Hay que sacar jugadores Aquí Y más o menos Mira, ya hemos sacado Unos cuantos Ya solo nos quedan Un par de defensas A ver si encontramos En el filial Un par de defensas Así, buenos Que podamos subir Y quitamos a Marquinhos Y a Alba Y de momento Nos vamos a quedar así Villalba Actúa como MD Extremo izquierdo Y medio centro ofensivo Diestro Vale, Diestro Podría jugar como Extremo izquierdo Villalba Vale, interesante José Manuel Era el otro Segundo delantero Media punta Y Barbier Como medio centro Y medio centro defensivo 5 de skills Ojo, cuidado, ¿eh? 5 de skills Como medio centro defensivo Casi, ¿no? Oye, interesante Bastante interesante Estos jugadores, ¿no? Poco a poco Pues les podremos ir dando Alguna que otra oportunidad De momento no vamos a tocar Nada más Hemos subido 3 jugadores Hacían falta 4 Así que a ver si Pillamos uno más, ¿no? Incluso 2 Porque no sé ¿Cómo falta? No me salen las cuentas Vale, porque Rabioto Es suplente Rabioto debería estar aquí Vamos a quitar a Marquinhos Por ejemplo Por ejemplo Por quitar a alguien Y me vamos a dejar a Alba De momento No me termina de convencer Esto Porque además Ahora Kimpembe Va a jugar en el sitio De Marquinhos Que tiene 8 semanas de lesión Y deberíamos Subir a un central De algún sitio Deberíamos buscar A un central No sé de dónde Lo vamos a sacar La verdad De momento vamos a Venga, vamos a darle Al Niza Y Y ahora pensaremos En la opción del central No sé En el próximo informe De ojeador que veamos Hay que fichar jugadores Hay que fichar jugadores Para el filial Marca Serie Wow No me lo esperaba yo esto Vaya No me lo esperaba yo Este gol De Serie No, no me lo esperaba Pero para nada Pero es que Tampoco me esperaba Que no marcasemos un gol Para empatar Esto tampoco me lo esperaba Ah, pues un aplauso Para el Niza Un aplauso para el Niza Venga Un aplauso para el Niza Un aplauso para el Niza Que me ha ganado A 5 del Marsella El Marsella ha empatado Vale Por ahí me voy a librar Pero Esta derrota No termino de comprenderla No termino ¿Otra lesión? ¿Otra lesión? No, esto es una broma Esto es una broma Venga Esto es una broma Venga No, no No es una broma No es una broma ¿Otra lesión? ¿En serio? No, no, no ¿En serio? ¿Otra lesión? A ver A ver Vamos a tomárnoslo Con calma Se ha lesionado Se ha lesionado José Manuel Segundo delantero Recién Subido del equipo filial Eh No me está terminando de No me estoy terminando de enterar de esto ¿Cómo? 7 días Vale Bueno No vale No vale Es que ni 7 días ni nada Tío De verdad Me parece lamentable De verdad Podéis dejar de lesionar a mis jugadores Tío Sois muy pesados Sois muy pesados Y a Sports Me han lesionado 5 jugadores seguidos ¿Puedes parar y a Sports? ¿Puedes parar y a Sports? No lo sé si puede parar Pero me gustaría que lo hiciera ¿Viste una recomendación? A ver Verratti Calma que vas a jugar También va a jugar Kimpembe Que veis que está quemadísimo Normal No tenemos defensas Nos han lesionado Marquinhos Y nos faltan defensas Eh Tenemos algo en el filial Tío MCD Sí, mucho MCD Tenemos aquí el lateral derecho Pero central ¿Lo que es? Central No tenemos ningún central Pues nada Tendremos que tirar con lo que tenemos Incluso estoy pensando aquí En poner a un medio centro defensivo Como central Tío Y lo digo totalmente en serio Lo digo muy en serio Vamos a poner a Callegari Como Vamos a poner a Callegari Vamos a poner a Callegari Vamos a poner a Callegari como central Porque es que Kimpembe No va a aguantar este ritmo Porque juega ahora Contra Marsella Un partido importantísimo Y va a jugar cansado Tío Y no No me gusta eso Tío No me gusta nada Tío No me gusta nada Tener a un jugador así de cansado Tío Para este partido Partido bastante importante Porque Marsella está Segundo Está a 5 puntos Y pierdo el Marsella Se pone a 2 Que 2 puntos es Un partido 2 puntos es un partido Vamos allá Vamos a enfrentarnos al Marsella Y vamos a ganar al Marsella Joder Con la MCA Bueno con la MCA Sí Ahora mismo en la MCA Ya veremos en un futuro lo que es Ahora mismo en la MCA En un futuro puede que sea la AMN Pero ahora mismo en la MCA Y marca a los Chelsea No marca ninguno de los 3 de arriba Da igual Mientras marquemos y ganemos No No Sansón Sansón La jodeó Sansón la jodeó Bueno empate El empate no mantiene a 5 puntos No es para conformarse en un empate Siendo el Paris Saint Germain Pero Oye mejor empatar que perder Eso también es una realidad En fin Bueno hemos conseguido empatar Resultado corto quizá Sí Quizá Quizá ha sido un resultado corto Pero hay muchas bajas Está ahora mismo fuera Draxler Está fuera Neymar Está fuera Marquinhos Tenemos 3 bajas importantes en el equipo titular Pero aun así Tampoco hay que conformarse Como digo En fin De momento De momento Mal No Porque no hemos ganado ninguno de los 2 partidos del episodio Así que bien No se puede decir que vayamos Partido contra la Mien Vale pues Contra la Mien Van a jugar los suplentes No va a jugar Kimpembe Que va a descansar O espero que vaya a descansar No se va a estar en el banquillo A ver Seguramente va a salir Pero espero que salga poco Y que no se canse mucho Por salir Un rato ahí Al final En fin Con este 11 Nos vamos a enfrentar A la Mien Fuera de casa No se que deciros No se que deciros Pero después de esto Tenemos copa Y quiero asegurar la copa Vamos a ir a por las copas Vamos a ir Realmente a por todos los títulos Vale Marca Pastore Ahí está Perfecto Muy buena Vamos a ir a por todos los títulos Como digo Y vamos a ir Con todo a la copa No vamos a marcarnos Un Zidane No, no Vamos a ir con todo a la copa Vale No vamos a ir con el equipo B A la copa Zungo ha marcado El 2-1 Kurzawa El 2-2 en el mismo minuto Gol doble Como lo llamamos aquí Y empate Gol doble y empate Bueno Yo he quedado 2-2 El Game Game con el Olympique también Y el Mets con el Montpellier La jornada de los 2-2 3 partidos Y no hemos ganado ninguno Estamos atravesando un pequeño bache ¿No? Un pequeño bache Sobre todo del equipo suplente Que no está respondiendo Pero claro Es que el equipo suplente Se ve afectado por las bajas del equipo titular Porque las bajas del equipo titular Llevan a que los jugadores del equipo suplente Pasen al titular Y el suplente se quede cojo Porque estamos jugando con Callegar y MCD Como central Y estamos jugando con Barbier Recién subido del filial Como titular Y con Bernede Con 64 de media Y 61 Es algo que afecta Evidentemente Partida de André Toulouse Espero que se vayan recuperando los jugadores No sé cuánto les queda A Draxler no le quedaba mucho Cuando he mirado antes de empezar Oferta por Pastore Del Madrid Oye pues no me parece mala idea Si Pastore se va al Madrid Pues adiós Ha ido muy buenas El Madrid tiene interés en él Y yo no tengo interés en seguir manteniéndolo Cuando apague la temporada Pues No me parece una mala venta No la de La de Pastore Vamos a pedir 41 millones Que no Es lo que nos marca el juego Que podemos llegar a pedir 35 500 Me ofrece Zizou Zizou venga Vamos a negociar un poquito más Zizou ya que te estás estirando Ya que te dignas a fichar un jugador Vamos a Intentar sacarte una buena pasta 36 200 Vamos con 39 Te estoy bajando Zizou Te estoy bajando Oye tío Por favor Que hay 3 millones de mierda de diferencia Zizou Zizou No te vayas Zizou 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 se fue Y Zizou que no va a fichar a Pastore Oye me parece lamentable esto Esto me parece sin duda Un fallo del juego No entiendo que por 3 millones de mierda Me esté rechazando la oferta así No lo entiendo No lo entiendo A ver Si tú dices Que se ha plantado Y que me ha ofrecido por ejemplo Pongamos 35 Y que yo he bajado Y que me vuelve a ofrecer 35 Y que yo he vuelto a bajar Y me ha vuelto a ofrecer 35 Eso es un caso diferente Pero es que no es ese caso Es el caso de que me ofrece 30 ¿Cuánto me ha ofrecido? 30 y algo ¿no? Me ha ofrecido 30 y algo O 20 y algo Después me ha subido Ha llegado a 36 200 Y yo le he pedido 39 Que no hay ni 3 millones Que no hay ni 3 millones Esports De diferencia No es normal que rechace No es normal que rechace Porque 3 millones Cuando voy a vender al jugador Por casi 40 Me parece una gilipollez Me parece una gilipollez Y me parece un fallo del juego Que te rechacen Una oferta por esto ¿Por qué 3 millones de diferencia? Hablando de 40 Prácticamente Es una tontería En fin Nos tenemos que acostumbrar A eSports No se puede No se parece que hay un límite ¿No? Parece que hay un límite Y ese límite es que Te llega a hacer hasta 3 contraofertas Por lo que he visto ¿No? Te hace una oferta inicial Y dos contraofertas La tercera ya no te la hace La tercera ya te rechaza O al menos eso es lo que da la sensación En fin Marca la ausencia En el once Y se ha lesionado Cavani Porque si Las lesiones no paran Las lesiones que no paren Mayoral Entra por Cavani Lucas por Mbappé Meone ha entrado ahí Y Borja Que certifica la victoria Con ese gol En el minuto 87 Y ahora vamos a ver El alcance de la lesión de Cavani Porque están muy pesados Con lesionarme a los jugadores Están muy pesados Tío ¿Cuántas lesiones van ya? Neymar se recupera Vale, gracias 6 semanas De verdad, tío Dejate lesionarme a los jugadores Tío Oye, ya basta Es que si me dijese Que estoy cargando a los jugadores Al máximo Metiendo muchísimos partidos Pero es que estoy rotando Que estoy rotando Que estoy sacando un equipo diferente En cada partido ¿Quieres dejar de lesionarme a los jugadores ESports? Por favor ¿Qué juego? De verdad Pues nada Pues si vamos a esperar Al siguiente episodio Pero ya no Ya no vamos a esperar Al siguiente episodio Porque ya tenemos a Cavani fuera Ya tenemos a Cavani fuera Con lesión Y con una lesión Que no es leve De verdad, eh De verdad Vaya tela Telita tela Que tiene este juego Sigamos Porque no nos queda otra Que seguir Con este episodio Con este episodio Draxler Lo voy a poner ya Porque Creo que ahora viene un parón O viene algo O no sé Yo creo que ya para el siguiente partido Estará disponible Y nada Pues tenemos la nueva delantera La AMN Y en principio Si esto funciona Pues se va a quedar así Si esto funciona Se va a quedar así Porque Cavani Está ya en las últimas Se ha vuelto a lesionar Ahora Es que Cavani Recién venía de una lesión Y De hecho Ha empezado el episodio lesionado Y se ha vuelto a lesionar Ahora Este juego parece No va a parar nunca De joderme Eso es lo que parece Vamos a poner aquí A lo Chelso Vamos a ponerlo De hecho Aquí por Barbier No entiendo No sé No sé dónde meterlo La verdad Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Por Barbier Es que no sé dónde ponerlo Si no Y ya está De momento el resto Se queda así Porque Rabiot De momento está en el once titular No sé No sé hasta cuándo Va a estar en el once titular La verdad Bueno Hasta que dejen de lesionarse jugadores Que no sé cuándo va a ser eso A lo mejor no para A lo mejor ya De aquí al final de temporada Pues se va lesionando Un jugador por partido No lo sabemos No lo sabemos Pero de momento Yo creo que en este episodio ¿Cuánto se ha lesionado ya En este episodio? Se ha lesionado Cavani Se ha lesionado José Manuel Y creo Que no se ha lesionado Nadie más Creo eh No estoy seguro Bueno Premio del torneo 130.000 Una mierda Vamos a ser sinceros Nos han dado una mierda Pero bueno Hemos avanzado a la copa A los cuartos En los que nos ha tocado El Mets Fuera El Mets Pero ha tocado fuera Fuera ya No me termina de convencer Sabéis que estamos ya A la final de la copa de la liga Y aquí pues bueno Tendremos que lucharlo Tendremos que lucharlo Ahí contra el Mets También tenemos al Español En octavos de Champions Que bueno ya lo veremos Y tenemos ahora El partido contra El Lorien Después el Toulouse Y después la Champions Con el Español Vamos con el once titular Porque tenemos una semana Para que descanse Y vamos a ver Como vuelve Neymar de la lesión Vamos a ver Como funciona la AMN Y vamos a ver Como vuelve También Draxler Y como funciona todo Mbappé como nueve A ver como Como puede hacer Asensio tirado a la derecha Yo creo que es lo más importante De este partido De momento marca Berratti Neymar ahora hace el segundo de penalti Draxler El tercero Asensio el cuarto Desde la derecha Y menudo repasito La primera parte 4-0 Menudo la primera parte Kimpembe hace el quinto Berratti el sexto Y ojo Ay tío Ha faltado un séptimo gol Para hacer una goleada histórica Hostias No, no, no Lo he visto Lo he visto en un primer momento Pero no me he dado cuenta Porque estaba esperando el gol No, no A ver, a ver A ver A Sports A ver Vamos a hablar las cosas A Sports Vamos a hablar las cosas A ver En un partido que está 6-0 ¿Qué haces lesionándome Asensio en un minuto 36? Dime que es leve Dime que es leve Porque es que ya Es que me pongo muy nervioso De verdad con este juego Dime Gracias Gracias No, gracias no Gracias no No me lo lesionen Ni dos días Ni mierdas tío Joder Que pesados tío Me queréis dejar en paz No me dejan tío Van a lesión por partido Prácticamente Tío En serio Dejan de lesionarme Jugadores ya tío Es que de verdad Es que voy a acabar La temporada jugando Con los jugadores El filial Voy a acabar la temporada Con los jugadores El filial tío Vaya tela Vaya tela Villalba sube Increíble Villalba Increíble Increíble Villalba Increíble Nosotros que estamos Solo a 3 en Marsella Marsella está ahí Marsella está ahí tío No podemos No podemos fallar Pastores A ver Oferta por pastores Vamos a hacer la de antes Aunque ahora voy a intentar bajar más No sé Voy a empezar con menos Vale En vez de empezar con 41 Vamos a empezar Con 39 Vale Vamos a empezar con 39 34 900 Vale Quitamos la cláusula Que no me interesa una mierda Y ponemos 38 He puesto 38 Tío Es que como Como el pad analógico No va en este juego Pues se ha puesto mal 38 Vale Pues ya está 38 El Madrid me ha rechazado 39 El Villarreal En su momento me ha rechazado 36 Por lo que veo Y si no recuerdo mal El Barça también No está aquí Pero creo que el Barça Me ha rechazado también 39 O algo así O 38 Vale pues nada Pastore 38 millones Bueno me parece brutal Vendrá un jugador Suplente por casi 40 millones Si hubiese una tercera temporada Pues la verdad es que Mejoraríamos el equipo Para una tercera temporada Tío Saldrían jugadores Saldrían jugadores importantes Jugadores con mucho nombre Dentro del equipo Y uno de ellos es Como habéis visto Pastore Otro sería Tiago Silva Otro podría llegar a ser Di María Incluso Lucas Saldrían Saldrían varios jugadores importantes Si llegásemos a una tercera temporada Bueno Pastore está viviendo ya Que va a salir En fin Me callo Y vemos el tema de lesiones Como va Marquinhos sigue lesionado Cavani también Vale de momento De momento son los dos únicos Bueno Y Neymar sigue tocado Y digo de momento Porque tenemos un partido Con el Toulouse Y no sé que le pasa al juego hoy Que le apetece Lesionarme jugadores Hoy Hoy al FIFA A Airesports Le ha apetecido Lesionarme jugadores Hoy es el día De lesionarme A todos los que pueda Y este va a ser El último partido del episodio Porque si juego uno más Me lesionan a otro seguro Pastore falla un penalti Anda que bien empezamos Contra Toulouse en casa Que bien Fallando penaltis eh Pastore Que pasa Que ya te has enterado De que te vas ¿No? Que pasa Pastore Te has enterado de que te vas Y dice venga Pues fiesta Falla un penalti Puede que haya provocado Incluso ese que ha marcado Williams No, no, no lo sabremos nunca Pero esto No, no, no El equipo suplente El equipo suplente ¿Qué os pasa? De verdad tío ¿Qué os pasa? Hola Pues venga Esto es lo que pasa Cuando juegas Con un central Que no es central Cuando juegas con un tío De 64 de media En el equipo Pasa esto Pasa esto Pasa que te gane Toulouse en casa Pasa que te gane El Niza en casa Pasa que te empata La Mien Pasa eso ¿No? Pasa eso ¿Qué hemos jugado hoy Con los suplentes? Tres partidos Niza A Mien Y Toulouse Y hemos perdido dos Y empatado uno Eso es lo que pasa Y las dos derrotas Han sido en casa Eso es lo que pasa Cuando juegan con los suplentes Pues no sé ¿Qué le pasa a los suplentes ahora? No, no lo sé ¿Las bajas le afectan? Pues estoy viendo que sí Clarísimamente ¿No? Clarísimamente Las bajas le afectan No tenemos solo reservas de garantías De hecho no tenemos Un defensa reserva No tenemos ninguno Y se nota Pues nada Balance negativo Evidentemente el del episodio de hoy Hemos tenido la goleada de este contra el Lorient Que ha estado muy bien Hemos tenido la victoria en Copa Pero el balance del episodio Es negativo Y llegamos a la eliminatoria contra el Español Con muchas dudas Muchísimas dudas Llegamos a esta eliminatoria contra el Español de Champions ¿No? En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Esto lo miraré Lo miraré yo ahora Cuando acabe el episodio Y nada más Como digo Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Sin lesiones Espero Espero No lo sé No lo sé si a este juego Le va a apetecer Lesionarme a alguien más O no De hecho De hecho Vamos a avanzar hasta el partido del Español Solo vamos a avanzar estos dos días ¿Sabéis que se puede lesionar a alguien en el entrenamiento? Ahí Hay Dios que hay mensajes Espérate Espérate que hay mensajes Vale Vale No se ha lesionado nadie No se ha lesionado nadie Menos mal de verdad En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós I run away I run away I run away